Con pala en mano y al ritmo de música, un grupo de vecinos se unieron al alcalde de la Estrella, Juan Sebastián Abad, para mejorar la movilidad y la vía de acceso a la vereda La Esperanza. Durante todo un día construyeron 100 metros de placa huella por este sector, por donde durante años se transitaba en medio de la tierra. Porque nuestro compromiso es trabajar por lugares más alejados también, por la gente que nos necesita. Aquí estamos tirando paca y filo, estamos trabajando con la gente. Yo me siento supremamente feliz, no podemos olvidar las comunidades. El mandatario local aseguró que llegarán con estas estrategias junto a funcionarios de la Administración Municipal a diferentes sectores de la zona rural y a las más olvidadas, para mejorar no solo el sector, sino la calidad de vida de los habitantes.